Cuando voy caminando por la calle, veo tu cara en todas partes Cuando me rosa el viento, son tus caricias que siento Cuando me alumbra el sol en la tarde, noto tu cuerpo que me arde Cuando huelo una flor, es tu perfume mi amor Todo me gusta de ti, todo me sabe a ti Todos mis recuerdos y mis pensamientos son para ti Todo me huele a ti, todo me sabe a ti Y por las mañanas, me entran las ganas de ser para ti Todo me huele a ti Tu mirada me domina, tu boquita me cautiva Pasamos el tiempo, amo lo que siento Y me enredo en tu cuerpo, y me pierdo en tu pelo Cabalgas mi cuerpo Todo me gusta de ti, todo me sabe a ti Todos mis recuerdos y mis pensamientos son para ti Todo me duele a ti, todo me sabe a ti Y por las mañanas me entran las ganas, que soy para ti Y eres mi pincheza, yo te quiero para mi Sabes que mis labios solo son para ti, yo ya no puedo más Yo quiero estar contigo en cualquier lugar Y eres mi pincheza, yo te quiero para mi Sabes que mis labios solo son para ti, yo ya no puedo más Yo quiero estar contigo en cualquier lugar Yo quiero detener el tiempo Entre tus labios y mi cuerpo Todo me gusta de ti, todo me sabe a ti Todos mis recuerdos y mis pensamientos son para ti Todo me duele a ti, todo me sabe a ti Y por las mañanas me entran las ganas, que soy para ti Oh 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 ¡Gracias!